Buenos días, buena tarde, un saludo para todos, espero que tengan un feliz inicio de semana y nada pues me levanto con la sorpresa de que ya pasamos los 10.000 en este canal muchas gracias a todos, me alegra que estén disfrutando del contenido y bueno quería avisarles que se viene este videito ahorita y estén pendientes me queda difícil de pronto avanzar mucho al menos este fin de mes porque tengo que entregar varios proyectos antes del fin de mes espero que me entiendan, les agradezco de verdad y también quiero entonces avisarles o explicarles a algunos que no han entendido cómo va el orden de la historia de la que estamos actualmente y deben ver primero la lista de reproducción que dice preliminar y deben estar pendientes siempre al final del video tienen que ver todo el video hasta el final que es donde les sale la sugerencia del próximo capítulo porque así no se pierden porque veo que muchos quizás se los están saltando cortan el video antes y no pueden ver la sugerencia del siguiente video sigan en ese orden y no van a tener ningún problema así van a pasar de lista en lista sin ningún inconveniente bueno, más tardecito entonces nos vemos ahí en el estreno listo, un saludo para todos, que tengan buen día les deseo un feliz inicio de semana también chao